¿Es orar para que otros vengan a Cristo esfuerzo humano? Muy buena pregunta. Esta es una pregunta que ha estado siempre en discusión, especialmente entre círculos reformados. La pregunta exacta de la manera en que ella la hace es ¿Somos salvos por gracia y mantenemos? Somos salvos por gracia y nos mantenemos por gracia. Y esto es basado en el estudio que yo di de gracia para entrar y gracia para permanecer. Y ahí está el estudio en el canal. Usted lo puede encontrar. Eso lo hice hace unas semanas atrás. Somos salvos por gracia y nos mantenemos por gracia. ¿Qué de los propósitos de oración para que otro venga a Cristo? ¿Eso también sería esfuerzo humano? Bueno, ha sido debate entre círculos reformados por mucho tiempo. Creo que uno puede orar para que venga a Cristo teniendo en cuenta que alguien tiene que hablarles. Y eso es lo que yo siempre digo. Hay gente que piensa que solamente por orar, para que alguien sea salvo, eso es todo lo que toma. Y la pregunta en realidad aquí es si iría esto en contra de lo que es el decreto de elección. Porque Dios dice en su palabra que nos conoció desde antes, a los que antes conoció. Y la pregunta es, ¿y qué si una persona no fue predestinada por Dios y cabe orar por esa persona? Bueno, vamos a aclarar eso bien. Vamos a aclarar bien eso. Primero, yo he ido a ciudades donde están orando por gente, pero no hay evangelismo. Yo llegué a una ciudad hace tiempo atrás y eso yo lo he compartido. Había un pastor echándole aceite a las bancas, ungiéndolas con aceite. Y yo le dije, hermano, ¿para qué está haciendo eso usted? Y me dice, no, estoy ungiendo las bancas con aceite para que se llenen, dice. Para que el Señor las llene. Y bueno, eso suena como brujería, le dije. Eso es lo que hacen los brujos, echarle algún líquido a algo. Una novia le echa un líquido al novio a ver si lo puede atrapar, qué sé yo. Esto, eso no lo dice la Biblia. En ningún lugar dice la palabra de Dios que tú andes ungiendo bancos. Es más, yo hablo sobre ungir con aceite. Tengo un video que se llama ungir con aceite. Aquí lo tengo en el canal, ahí se lo voy a poner debajo. La pregunta es, ¿para qué sirve eso? Bueno, yo digo que ese aceite en la madera puede ser que ayude a la madera a durar más tiempo. Pero no, eso no va a traer a nadie a Cristo, amado. He visto pastores echando aceite de avionetas sobre una ciudad. Qué cosa tan ridícula es, amado. Eso no salva a nadie. No, que estamos ungiendo a la ciudad. ¿De dónde sacó usted eso? Está yendo allá Samuel cuando ungió a David, le echó aceite sobre su cabeza. ¿A eso se refiere? Estamos sacando las cosas completamente fuera de contexto. En ningún momento dice la Biblia que tú unjas con aceite un objeto para que alguien sea salvo. La Biblia dice que vayas y prediques el Evangelio. Que vayas por los caminos y vayas y los fuerzas a entrar, dice, para que mi casa esté llena. Eso fue lo que yo le dije a este amado pastor. Le dije, hermano, si usted quiere que la iglesia se llene, usted tiene que ir a la calle. Usted tiene que traer a los perdidos. Usted tiene que invitarlos. Usted tiene que hablar de Cristo. Eso es ir y hacer discípulo a todas las naciones. Entonces, en ese contexto, no. Pero en el contexto de orar para que alguien sea salvo, yo digo, para que alguien venga a Cristo. Sí, yo oro por una persona para que venga a Cristo, pero más bien oro para que alguien le hable de Cristo a esa persona. Especialmente a alguien que está lejos. Y oro y digo, señor, tráele a alguien que esté cerquita ahí y que le pueda, alguien que le pueda llegar y le pueda hablar de Cristo. Entonces, esto. La palabra dice en Romanos 10, 14, cómo oirán sin haber quien les predique. Entonces, es clave de que alguien predique. Para que alguien crea en el Evangelio, tiene que oír el Evangelio. Y para que oigan el Evangelio, alguien les tiene que predicar. Y eso está claro ahí en el capítulo 10 de Romanos. Entonces, entonces, yo oraría para que Dios provea a las personas que vayan y le prediquen el Evangelio. A veces oro por personas que están lejos para que Dios ponga a alguien en su camino. Sí, creo que esto no viola el decreto de elección, porque finalmente nosotros no sabemos a quién Dios ha separado para salvación. Eso solamente Dios lo sabe. Sí, eso solamente Dios lo sabe. Como decía Spurgeon, él decía, cuando él estaba predicando, decía, cuando alguien entra por ahí, por el pasillo de la iglesia, yo no veo que tenga un letrero en su frente que diga, soy un escogido o no. Entonces, a todos le predico por igual. Yo digo lo mismo. Como yo no sé a quién Dios conoció desde antes, como yo no conozco el decreto de elección personal en cuanto a cada persona, yo no sé eso, Dios sabe a quién él separó y a quién él conoció desde antes. Yo le predico el Evangelio a todos. ¿Me está oyendo? A todos por igual. Y aquel que crea será salvo. No, Jesús dijo, nadie puede creer si no le fuere dado, en otras palabras, si no le ha sido entregado, no puede suceder. Ya eso lo sabemos. Pero como nosotros no sabemos quién está elegido y quién no, nosotros predicamos el Evangelio a todo el mundo. ¿Me está oyendo acá? Amano, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es andar discerniendo a quién Dios escogió desde antes y a quién no. Nuestro trabajo es predicar a Cristo. ¿Me está siguiendo? Entonces, en ese caso, yo oro. Yo oro sabiendo que Dios es soberano y que al final el Señor va a hacer su voluntad de la manera en que Él lo quiera hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si alguien tiene dudas en cuanto a lo que es elección, predestinación, y yo hablo ahí de predestinación, hablo de la predestinación de los judíos, los gentiles, Israel, y todo eso, tengo un video por ahí, usted lo puede conseguir también, ¿sí? Amados, acá les voy a dejar un par de videos, es decir, un video y una lista. Yo sé que van a ser de edificación a su vida. ¿Seguimos conectados? Bendiciones de lo alto, ¿sí? 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 Gracias por ver el video.